¡Brero! Por solo mirar esos ojos tan bellos Dime si llegar mi cerquita del cielo Encontrate a ti me a cambiar la vida Buscar el momento que no requería Yo que no encontraba ninguna salida Devuelve de nuevo mi fea perdida Miras en el alma por ti eres mi cariño Como ya sé tanto que no había sentido A punto de jugarme el dolor y respiro Recobrí mi fuerza que estaba vencido Miras en el alma decir que te quiero Como me hace algún amor de verdadero Moré a poco a poco por el desconsuelo Tú me levantas y yo estaba en el suelo Encontrate a ti me ha cambiado la vida No solo un momento que no requería Yo que no encontraba ninguna salida Devuelve de nuevo mi fea perdida Miras en el alma por ti eres mi cariño Como ya sé tanto que no había sentido A punto de jugarme el dolor y respiro Recobrí mi fuerza que estaba vencido Miras en el alma decir que te quiero Como me hace algún amor de verdadero Moré a poco a poco por el desconsuelo Tú me levantas y yo estaba en el suelo Tú me levantas y yo estaba en el suelo